Hola mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar como hice este tutorial imitando una foto que nos encontramos en Pinterest y este es un maquillaje que voy a utilizar con mi gorra. Esa fue toda la intención para... yo sé que se va a arruinar un poco pero el punto era hacer un maquillaje para utilizarlo con mi gorra. Hopefully no se ve tan mal pero me encantó los colores que encontramos y cómo se ve. Así que sin más preámbulos espero que les guste este tutorial y si les gusta no se olviden de darle deditos arriba y de suscribirse a mis can... a mis canales. Y de suscribirse a mi canal una vez más para los que no me conocen mi nombre es Cristina, mi canal se llama Matina Ricalde porque mi nombre es muy largo. Así que nos vemos pronto. Bye! Ay, pero yo me he puesto desodorante. Cada vez que ella abro la cabeza me acuerdo de algo nuevo. Como que ellos lo van a oler de aquel lado, it's ok. It's ok. It's ok. Gotta use it. O sea, lo primero que voy a utilizar antes de aplicar mi maquillaje es este protector solar, este es de la marca Cerebe o como se diga, este no tiene nada de grasa. Fue recomendado y ya yo lo tenía. Cuando me hice mi facial me dijeron, tiene que serlo sin grasa. Y yo, ok. Cuando vine a leerte, dice, oil free. Y yo tengo que... Esto siempre pasa. Cada vez que yo te ocupo, después de hacerme la cara como 50 mil veces, hora del primer. Pero antes de yo hacerme el primer, me voy a hacer mis cejas. De no cejas a... Eyebrows. Ahora que tengo las cejas hechas, voy a utilizar este prebase de la marca Morphe en mis párpados. Y después de ahí, lo voy a acetear. Yo sé que son muchos pasos, pero lo voy a acetear con un poquito de corrector. Solo un poco, porque mis párpados son muy oscuros y este prebase es muy transparente. Para iluminar un poco mis párpados, para que no se vean tan oscuros, voy a acetearlo con corrector normal y con polvo translúcido. Y así lo iluminamos un poco. Pero eso lo haremos en un rato. Esto huele a puro aceite. Ay, Dios. Y lo estoy haciendo con el dedo, porque yo no quiero perder mucho tiempo peteando esta prebase si es transparente. Hello. Entonces, para el corrector voy a utilizar este de Too Faced que se llama Born This Way. Y yo lo utilizo en el color nude. Y voy a utilizar un poco solo para iluminar. Entonces, yo lo pongo acá, acá y lo traigo un chingazo aquí afuera. Para esparcir el corrector voy a utilizar esta esponja. Esta es de la marca Morphe. Ya está un poquito humedecida. Y la voy a esparcir empezando por las esquinas primero, porque es una de las partes que más quiero iluminar. Y de ahí lo traigo hacia afuera, así como pueden ver. Entonces, hoy, los colores que voy a utilizar en mis párpados van a ser colores como casi robo vino. Porque encontré una foto, encontramos una foto en Pinterest y se veía muy bonito los colores combinados. Así que quiero inventar un poco y tratar eso. Entonces, si ven la diferencia que eso hace, que ya no se ve tan oscuro el párpado, sino que se ve más iluminado. Voy a utilizar este también del Too Faced. Este es el Born This Way, pero el polvo translúcido. Y con este voy a setear mis párpados antes de comenzar a aplicar las sombras. Voy a aplicar con esta esponja de la marca... ¿Cómo que se llama? Beauty Blender. No importa si me pongo más de la cuenta porque todavía yo no he seteado el resto de mi cara. ¡Wow! Pero como una onda. Ok, so una vez que ya está seteado, lo que voy a hacer es que voy a remover el exceso con esta brocha. Y esa cosita blanca que tengo acá es un poquito de glue que yo tenía pestañas postizas ayer. ¿Postizas o postiz? ¡Potizas! ¡Postizas! ¿Cómo se diga? Lo cierto es que tenía esas y siempre se me queda un poquito del exceso del glue. Ok, so ya el exceso está completamente removido y voy a iniciar con el color Burnt Orange. Este es de Anastasia Beverly Hills. Yo nada más tengo ese solo color porque yo me iba a comprar una paleta entera para utilizar solo un color. Decidí comprar solo el color por sí solo. Y como podrán ver, ahí está. Este es el color Burnt Orange. Y con este voy a utilizar una brocha bien fluffy, grande y todo lo demás, como esta de acá. Voy a utilizar esa para esparcirlo en el pálpado. Y este va a ser mi color de transición. Se lo aplico bien. Escúbrelo. Escúbre el exceso, honey. Y voy a empezar aquí arriba. Porque este es el color que yo quiero que se note en las afueras del otro color porque el rojo vino va a ser más muy, muy oscuro comparado con este. Entonces yo prefiero que este sobresalga en esta parte de acá arriba. So ahí es donde voy a iniciar. Y voy haciendo movimientos circulares. Y a la vez lo voy a ir trayendo hacia afuera como si fuera haciendo el efecto de cat eye, gato de ojo. No, ojo de gato. Ojo de gato. Gato de ojo. Ah, same thing, man. Same thing. Hacia afuera, así. So de la paleta de Morphe en Jaclyn Hinn, yo voy a empezar con este color de acá, que este es el Roxanne. Y como este es un poquito, se ve más intenso en la cámara, pero no es tan intenso como se mira. Y este va a ser el primer color que voy a aplicar primero, antes de aplicar el color burgundy. Y lo voy a escubrir bien porque no quiero que se note muy, muy intenso, ya que el otro color va a ser más oscuro y no son ni las doce del día. Míralo. No son ni las doce del día. Yo no quiero parecer una loqueta ahora, así que... Ok, se lo voy a aplicar lentamente. Voy a aplicar un poco más. Y este look completo no va a tener así como ningún color, con escarchas o brillante o nada por el estilo, porque es un color que se va a permanecer mate. También es un look que se va a permanecer mate. Oh, yo nunca le enseñé la foto de inspiración. How rude. Yo no sé quién es Julián aquí, pero Rigoberta tiene... se mira algo así. Dios mío, este teléfono, señor bendícenos. Se mira algo así. Y no se puede apreciar mucho aquí en la cámara, pero como pueden ver, es como un color como medio burgundy. Y ella sí tiene como unos colores como layout primero, como el de la transición. Después ella hizo uno un poquito más claro, que sería esa excepción ahora. Y después ella aplicó el burgundy. Así es que lo estoy viendo, porque se ven como diferentes colores juntos. Y después tengo que hacer lo mismo, pero colores más claros aquí abajo. Así que voy a continuar aplicando este. Ella se lo dio bien para el centro. No, como hasta aquí. Yo lo aplico como hasta aquí y de ahí ella lo exparció. Ahora voy a utilizar esta paleta, que es la... se llama Blink Buzz y también es de Morphe con Jaclyn Hill, igual que la otra. Pero de esta voy a utilizar este color que está acá, que se llama Sparks. Y este va a ser el color como céntrico, que es así como medio rojo vino. Voy a utilizar esta brocha, que es un poquito más plana, pero a la vez también es así como llenita. Voy a utilizar un poco. Y lo voy a aplicar poco a poco, empezando acá. Hasta llegar como al medio del ojo o algo así. No lo quiero subir tanto, porque después se va a oscurecer demasiado el look. Ahí. Entonces voy a empezar a difuminar un poco más hacia arriba y lo voy a pasar como del medio de acá. Entonces voy a empezar a hacer movimientos así, como estoy haciendo ahora. Ahí. Para continuar difuminando voy a volver una vez más con el color Roxanne. Solo un poquito. Para que no se note mucho la diferencia entre los colores y la difuminación. Se ve más como limpia, más profesional. Entonces ahora, con una brocha completamente limpia, voy a pasar por encima solo para limpiar el exceso, cualquier color que se haya excedido un poco más o que no se vea tan difuminado. Esto va a ayudar a recogerlo. Y así no se hace tan oscuro el look, sino que se limpia un poco. O sea, es un poquito más claro. Ahora voy a moverme al siguiente ojo. No, el siguiente. Ahora voy a empezar con... Empezar. Yo juro que ya lo he pañado. Dios mío, ya no lo di idioma. Ahora voy a iniciar con este ojo y una vez que estemos terminados vamos a aplicar las pestañas y vamos a concluir con el resto de la cara. Voy a utilizar este rimel de L'Oreal. Se llama por lo menos este es el más negro que tienen. Lo voy a aplicar un poco porque voy a poner lashes y no quiero exceder con esto. Y para la parte de abajo voy a utilizar una mascara parecida a esta. Voy a utilizar un rimel parecido a este, pero va a ser a prueba de agua. Porque yo cuando me río lloro mucho. Y no quiero que se me corra tanto el maquillaje. Mientras el rimel se seca voy a utilizar este primer que es el que siempre uso. Ustedes lo han visto mucho en mi canal. Me lo voy a aplicar con las manos. Como en estos momentos estoy súper bronceada voy a utilizar esta base líquida. Esta es de la marca Covergirl y este es en Nude Beige. Este es el más oscuro que tengo ahora mismo. So, esperemos que sea el color que necesito. Bueno, vamos a empezar con un poco. Y si necesitamos más, entonces utilizamos más. Pero voy a utilizar la misma esponja antes de que se seque. Oh, mira, parece que sí. Parece que sí voy a trabajar. Vamos a utilizar un poco más. Parece que sí. ¡Wow! ¡Good job! ¡So far! ¡Yes! Mira, y yo casi la bota a veces Fablation de que ay, este no me queda. Mira ahora. Estoy utilizando el lado limpio de la esponja ahora para espaciar mejor y para quitar el exceso. Voy a utilizar un poquito de bronceador. Solo un poquitito porque el que tengo también está un poquito claro. Voy a aplicar un poquito acá. Aquí yo no quiero hacer mucho porque voy a usar una gorra hoy. Entonces no quiero... Ahí. No quiero excederme. Al mismo tiempo, voy a utilizar el corrector. Lo voy a dejar aplicado acá para que se vaya secando un poco. Y así lo esparzo los dos juntos. Voy a utilizar esta de la marca Morphe. Esta es la M436. Y como podrán ver, es un poco densa en la parte de abajo, pero aquí arriba un poco más suelta. Y esta ayuda mucho para esparcir el contorno. Y lo que yo voy a hacer es hacerlo como hacia arriba. En vez de utilizar esto y regalo en círculo, lo voy a utilizar y lo voy a hacer con movimientos hacia arriba. Algo así. Para que al final se quede una línea más limpia de este lado. Súper simple. Y lo mismo acá. En este caso lo que voy a hacer es que voy a hacer casi movimientos circulares, pero muy empacito. Porque yo no quiero utilizar mucho maquillaje en la frente, ya que voy a utilizar una gorra, una cachucha, una gorra, como les guste. La nariz es lo más difícil del mundo. Se supone que uno tiene que hacerse la hacia adentro, pero lo voy a agregar un poquito así como la... Pero esa brisa no es grande para la nariz. No, dependiendo de cómo uno le haga los movimientos. Por ejemplo, yo voy a empezar así como hacia adentro. Ahora con la misma esponja voy a esparcir todo el corrector. Voy a empezar acá. Esto da mucho tiempo. Esto aburre a veces. Tú tienes que tener una música. Todo lo que da. ¿Cómo no estás haciendo esto? Oh my God. Y una vez más voy a utilizar este para difuminar. Y acá también. Para setear una vez más voy a utilizar el mismo polvo traslúcido. Lo que voy a hacer es que lo voy a echar un poco acá. Beautiful. Y la misma esponja. Esta esponja es única y... Directa, única y dedicadamente, solo para polvo. Y exclusivamente. ¿Eh? Única y exclusivamente. Exclusivamente. Yes. Única y exclusivamente para polvo. Por eso es que está así como de todos colores. Pero yo solo la uso para setear mi rostro. Aquí. Uh. Girl. Wow. Hay que poner suficiente. En lo que mi rostro se está haciendo el baking, yo lo que voy a utilizar es este bronceador de acá. Lo voy a aplicar con esta brocha y voy a empezar a broncear mi rostro un poquito más en los lados que no he seteado. Como acá. Bien. Trulis. Está súper bien. Yummy. ¿Por qué no está moliendo? Y una vez más, movimientos hacia arriba. Ahora mismo voy a remover el exceso de debajo de mis ojos y lo voy a regar. Voy a aplicar en todo mi rostro. Ok, se voy a iniciar con la parte de debajo de mis ojos y voy a utilizar primeramente el burn orange, que fue el primer color que utilizamos del color de transición. Y lo voy a aplicar con esta brocha, que ya tiene un poco del burn orange. Voy a aplicar movimientos de adelante hacia atrás y un poquito como medio circulares. Yo lo quiero regar como hasta aquí abajo. Más o menos hasta acá. A ver si puedo lograrlo. Si no me llevo de gusto. Y conecto esta esquina de acá con la de acá. Hermoso. So ahora lo que voy a hacer es remover esto. Como podrán ver, se nota más que limpio esta esquina. So antes de ponerme las pestañas, lo que voy a hacer es aplicarme esto que se me está olvidando. Y esto ayudará a que mis cejas se mantengan en su lugar durante todo el día. Para mis pestañas voy a utilizar esta de ella, que yo no conozco, pero se ve muy bonita. Viene con su propio glue, pero yo tengo mi glue. Solo no voy a utilizar este de acá, sino que voy a utilizar el duo, este de aquí que tiene su propia brochita. Creo que ya tiene mi size, pero como quiera voy a intentar medir. Lo voy a aplicar aquí como en el medio, más o menos. Quiero que se enfoque más en el medio esta vez. Voy a poner un poquito de alineador claro aquí abajo. Yo no me acuerdo si la muchacha en la foto tenía claro, porque ella tiene los ojos cerrados. No se puede mirar mucho, pero... Y ahora voy a utilizar el mascara, pero este es el waterproof. Voy a utilizar un poco de blush, voy a utilizar este de acá. Tuve que coger un pequeño corte comercial porque se me está muriendo la cámara y ya me tengo que ir. Pero lo único que hice fue adquirir highlight acá, acá y en las partes altas de mi mejillas. Me puse un poco de delineador de labios y ahora voy a utilizar este. Y vamos a comparar la foto de la chica con mi maquillaje y veamos qué tan cerca pude llegar. Ok, so para mi siguiente paso lo que voy a hacer es usar este... Para exparcir el correcto voy a utilizar este... 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 ¡Ay, te amo!